El mate no es una bebida. Bueno, sí, es un líquido y entra por la boca, pero no es una bebida. En este país nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión te hace conversar, si estás con alguien, o te hace pensar cuando estás solo. Cuando llega alguien a tu casa, la primera frase es hola y la segunda, ¿unos mates? Esto pasa en todas las casas, en la de los ricos, en la de los pobres, pasa entre mujeres charlatanas y chismosas y pasa entre hombres serios o inmaduros. Pasa entre los viejos de un geriátrico o en los adolescentes mientras estudian. Es lo único que comparten los padres y los hijos sin discutir ni echarse en cara. Peronistas y radicales se van mates, sin preguntar, en verano y en invierno. Es lo único que nos parecemos las víctimas y los verdugos, los buenos y los malos. Cuando tenés un hijo, le empezás a dar mate cuando te pide, se lo das tibiecito, con mucha azúcar, y se sienten grandes. Sentís un orgullo enorme cuando un esquenuncito de tu sangre empieza a chupar mate. Se te sale el corazón del cuerpo. Después, ellos con los años elegirán si tomarlo amargo, dulce, muy caliente, tereré, con cáscara de naranja, con yuyos, con un chorrito de limón. También, cuando conoces a alguien por primera vez, te tomas unos mates. La gente pregunta cuando no hay confianza, ¿durce o amargo? El otro responde, como tomes vos. Los teclados de Argentina tienen las letras llenas de hierba. La hierba es lo único que siempre está en todas las casas, siempre. Con inflación, con hambre, con militares, con democracia, con cualquiera de nuestras pestes y maldiciones eternas. Y si un día no hay hierba, un vecino tiene y te da. La hierba no se le niega a nadie. Este es el único país del mundo en donde la decisión de dejar de ser un chico y empezar a ser un hombre ocurre un día en particular. Nada, pantalones largos, circuncisión, universidad o vivir lejos de los padres. Acá empezamos a ser grandes. El día que tenemos la necesidad de tomar por primera vez unos mates solos. No es casualidad. No es porque sí. El día que un chico pone la pava al fuego y toma Superman Mate sin que haya nadie en casa en ese momento, es que ha descubierto que tiene alma. El sencillo mate es nada más y nada menos que una demostración de valores. Es la solidaridad de bancar esos mates lavados porque la charla es buena. Es terrible la compañía. El respeto por los tiempos para hablar y escuchar. Vos hablás mientras el otro toma. Y es la sinceridad para decir basta cambiar ayer, che. Es el compañerismo hecho momento. Es la sensibilidad al agua hirviendo. Es el cariño para preguntar estúpidamente, está cayente, ¿no? Es la modestia de quien seba el mejor mate. Es la generosidad de dar hasta el final. Es la hospitalidad de una invitación. Es la justicia del uno por uno. Es la obligación de decir gracias al menos una vez al día. Y la actitud ética, franca y leal de encontrarse sin mayores pretensiones que compartir.